El Hotel Los Tajivos se encuentra en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. El hotel ofrece piscina exterior, gimnasio, spa y habitaciones cómodas. Además, las habitaciones están decoradas con elegancia y cuentan con conexión Wi-Fi gratuita. Las habitaciones del Hotel Los Tajivos disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla plana y baño privado. Además, algunas cuentan con terraza y bañera de hidromasaje. El Hotel Los Tajivos está a solo 7 kilómetros del aeropuerto El Trompillo y a 14 kilómetros del aeropuerto Viru-Viru. Entre los servicios más populares con los que cuenta este hotel, podrás encontrar dos piscinas, traslado al aeropuerto, spa y centro de bienestar, gimnasio, habitaciones sin humo, dos restaurantes, servicio de habitaciones, estacionamiento gratuito y desayuno. El Hotel Los Tajivos no acepta mascotas. Muy cerca del hotel, podrás encontrar diferentes sitios de interés, como el Estadio Enrique Bujold, el Parque Urbano Segundo Anillo, la Cotoca Balneario Tierra Santa, el Polideportivo Santa Rosita y el Parque Arenal. En resumen, el Hotel Los Tajivos es un hotel de 5 estrellas, que destaca por la elegancia en sus instalaciones, su bella piscina y el excelente servicio por parte de todo su personal. Los precios por noche, en el Hotel Los Tajivos, van desde los 149 dólares, en habitación doble. Si te gustó el video, te agradecemos si nos regalas un like y te suscribes a nuestro canal.